Y la picada del día de hoy, nuestra invitada Manuela García Uranga. ¿Cómo estás Manuela? Bien, están bien, muchas gracias. Bueno, un placer tenerte acá. Y hoy queríamos conversar con alguien de Azucena. Claro. Este pueblito que tiene, ¿hoy cuántos habitantes? Y hoy, no sé, tiene pocos. Y tendrá 140 habitantes, 150. Poquito. Sí, sí. O sea que se conocen todos. Sí, es más que un pueblo, es como una familia grande. Ah, me gusta esa definición. Una familia grande y ahí todos se conocen desde que nacieron. Sí, sí, sí. Quién se casa con quién. Ah, sí, sí. Un favor, otro favor. Sí, sí, sí. Y, ¿te puedo preguntar la edad Manuela? Sí, cómo no. ¿Cuántos años tenés? 79. Ah, pero estás muy bien. Sí. ¿Y vos naciste ahí en Azucena? Sí, en el campo, ahí cerca de Azucena. Sí. En el campo. ¿Y cómo es nacer en el campo un lugar, en el campo, digo, donde hay otro campo un poquito lejos? Sí, qué sé yo, nosotros éramos muchos hermanos y esos. ¿Cuántos? Nosotros diez. ¿Diez hermanos? Sí, cinco mujeres y cinco varones. Ah, sí. ¿Y quién cocinaba para todos? Y mi mamá. ¿Tu mamá? Y nosotros le ayudábamos. La que le ayudaba a cocinar no lavaba los platos. Ah, tenía la tarea dividida. Sí. ¿Y a vos qué te tocabas? Ah, lo que fuese, la segunda cuando le tocaba. Y de los diez hermanos, ¿qué número eras vos? Y la anteúltima, de las más chicas. Ah, de las más chicas. Digamos que ya entraste a la familia en multitud. Sí, sí, sí. Limada, digamos. Los hermanos ya eran grandes. Los mayores ya eran grandes. Claro. Sí. Bueno, ahora me va a seguir contando de toda su infancia y la vida en Azucena. Vamos a tomar este rico vinito. ¿Quién lo compró este vinito? Él habrá comprado escudero. Escudero. Ahí está, que ahora me va a contar porque lo conoce a Raúl desde que nació, imagínate. Y tiene buen gusto, ¿viste? Mirá, un terraza, Malbec, que vamos a tomar. ¿Tomás un vinito de vez en cuando? Sí, lo espero. Un vinito de vez en cuando. Mientras Claudio nos cuenta acerca de esta rica picada. A ver, Claudio. Ya, en mayo en Siquet, durante este mes, comprando una picada para cuatro personas, te llevas un cheque por 50% de descuento en la compra de tu próxima tabla de picada, sea para dos o para cuatro personas. Sugerencias de la semana con el 25% de descuento. Queso romano, produlac y fontina donatilio. Jamón crudo, cañón y trozado también, ¿eh? Acordate, 25% de descuento. Por presupuestos, para eventos especiales, comunicate al 442-2122 o te esperamos en la esquina de Rodríguez y Mitre. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un brindis. ¿Qué te gustaría brindar, Manuela? Sí, brindar por todo, por la familia y por la azucena, por todo el ambiente, por toda la gente que nos acompaña siempre. Muy bien, vamos a brindar por la familia y por toda esa gran familia, como la definió así, Manuela, a la gente de Azucena. O sea, hay que tomar, Manuela, un poquito, dicen, ¿eh? Sí, sí, dicen, sí. Así que, bueno, 10 hermanos, mamá, claro, con la casa y papá en el campo. Sí. ¿Animales o...? Sí, 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 sí. Con animales. Sí. ¿Tenían vacas? Sí, haciendo tambo. Ajá. Sí. Y a vos te tocaba eso de ir al gallinero. Ah, sí, eso, sí, 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 sí. A mí me da, digo, esos recuerdos de infancia. Sí. Que mi abuela iba, queríamos comer un puchero, bueno, iba al gallinero, abría la gallina. Sí, todo eso, sí. Le quebraba así el fogote y en la olla de agurbiendo a desplumarla. Claro, sí, sí. Y después la alegría era abrirla a ver cuántos huevitos tenía esa gallina adentro. Adentro, sí. Y de todas esas tareas que habrás hecho muchas, ¿cuál era la que a vos más te gustaba? No sé, qué sé yo. Pero vos te decían, no sé, te mandaban a ordeñar, te mandaban a, tenían quinta. Sí, 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 de todo, sí. Sí, sí, sí. Lechuga, de todas las clases de verduras. Claro, porque no salían ustedes de ahí. Y no, no, salíamos una vez a visitar a algún vecino que nos llevaba y salíamos con mamá que nos llevaba a papá y eso. Sí, pobre el vecino, imagina. Pero no era... No, no, pero... No sé, a tomar mate. No, no. Qué sé yo, siempre con mamá íbamos las más chicas, ¿viste? Sí, porque ya las otras más grandes. ¿Y ahí cómo hacían con la escuela? ¿Tu mamá les enseñaba? No, no, no. Nosotros fuimos a la escuela, este, ya, yo tenía, cuando empecé a ir a la escuela, como, y, como ocho años tenía, porque no había escuela cerca que pudiéramos ir y, este, después fuimos a la escuela veinticuatro de la Rosada y, este... Claro, hasta los ocho no pudiste empezar porque no había, cerca. Y, así que ahí fuimos y íbamos a ir a la escuela. Y después, este, ¿cómo se iban ubicando, como se decía antes, a las chicas para casarse? ¿En los encuentros? Sí, sí, había. ¿En los bailes? ¿Qué había? Sí, había baile en el club, en Azucena, en el bar Jorjito, que era de la señora de Tolosa, que ahí era la sede del club. Entonces, cuando había, una vez por mes, así que había baile, íbamos ahí al baile. ¿A partir de qué edad te dejaban ir al baile? Sí, de los quince años, sí. Ah, bueno, bien. Sí, quince años. Pero acompañada. Ah, sí, sí, íbamos, ahí íbamos siempre. ¿Con mamá? Sí, con mis hermanas mayores, mis hermanos, ya íbamos un grupo de... Bien, y vos agarraste la época del cabeceo. Claro, claro. ¿Te cabeceabas? ¿Te cabeceabas? Sí, sí. Contame, porque eso me encanta, las amigas que eran. Te decían, ¿te decían, ese te conviene porque ese es del campo, del campo no sé cuánto, este no porque es vago. Porque en el pueblo se sabía todo. Sí, sí, más vale que sí. Sí, sí. Y ahí, vos sos una mujer muy hermosa. Ah, sí. En esa época serías muy buena moza, como se decía. Sí. Tal vez que no ves bien vos, por eso. No veo bien, veo bien, se te nota que has sido una... Ahora sos muy linda mujer, así que de joven has sido... ¿Tenías muchos candidatos? No, en ese tiempo no era el tema del candidato, qué sé yo. Ya era, el que agarraba ya estaba. Como amigos y qué sé yo, era otra, no sé, otra costumbre, otra forma de vida. Sí, pero contame porque eso nos gusta, hay gente que no se está viendo y no sabe cómo era antes. ¿Qué no va a saber? No, no, hay chicos jóvenes, Mariano, no sabe cómo era antes. Sí, mirá que aquí no va a saber. Sí, que conversaban y... Y sí, qué sé yo. Pero después ponele, con tu marido, ¿cómo fue? ¿A qué edad lo conociste? Y yo a mi marido, y él tenía 20 años, tenía él y yo 17, 18. Bien jovencita. Sí, sí. ¿Y te gustó de entrada? Sí, sí, y después lo hicimos de novio y bueno, él le hacía su trabajo, venía a visitar. ¿Qué hacía él? ¿Tenía campo? No, 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 trabajaba en el campo. ¿Trabajaba en el campo? Sí. Sí. El asunto era que te lo aprobaran los otros nueve hermanos. No, ya en ese tiempo, viste, la mitad o más ya estaban casados. Claro, porque ahora era de las dos últimas, vos y tu hermana. Claro, claro. Sí. Todas se ubicaron, porque la que quedaba soltera era mal vista en esa época. Ah, sí, sí, era la solterona. La solterona, así se le decía. Claro, sí, sí. Yo recuerdo que tenía un tío ya mayor y había quedado, era el solterón de la familia. Sí, sí. Pero se lo decían feo, despectivo. Sí, 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 sí. Y él decía, yo no me quiero casar. Claro. Así que bueno, ¿cuántos años de novio? Como cinco años. Está bien, era lo que se usaba en la época. Y después, ¿te acordás de tu casamiento? Sí, cómo no me acordás. En la capilla de ahí, ¿dónde lo armaron? No, no, acá en ese tiempo no había capilla. Ah, no había. No, había, sí, pero en la estancia La Azucena, pero ahí no se celebraban casamientos y eso. ¿Y dónde te tuviste que casar? Acá en Tandil. En Tandil nos correspondía la iglesia del Carmen, en la iglesia del Carmen, que estaba por Alberdi. No estaba por venir a España. Ah, no. Estaba, este... No, eso no sabía. Claro, donde ahora hay que ir comedor. Claro, sí. Bueno, ahí era la iglesia. Ahí era la iglesia. Sí. Y te casaste ahí. Ahí, ahí. O sea que se trasladaron todos los invitados acá. Ah, sí, sí, sí. Todos de Azucena a tu casamiento. Sí. Y de ahí, ¿dónde fue la fiesta? ¿O no hubo fiesta? Sí, en el Hotel Caicu. Ah, bueno, pero entonces, bien. Sí. Enganchaste bien. Sí. Y se hacía todo en la tradición, en el vals. Sí, sí, sí. Sí. Tus padres vivían ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, cómo no. ¿Y te casaste y quedaste viviendo en Azucena? Sí, ahí en el campo. Sí, hay una zona del campo, la alegría, ahí en la alegría. Ajá. Sí. ¿Y era alegre ese campo? No sé, el nombre lo tenía. ¿Cuántos hijos tuviste? Cuatro. Cuatro hijos. ¿Y la vida en el campo era fácil o...? Porque en esa época no había electricidad, no había las comodidades que hay hoy. Ah, no, no, qué sé yo. Vivimos bien. No sé, que no nos faltara lo más indispensable, qué sé yo. Por suerte, lo más indispensable lo tuvimos siempre, como quien dice. Venir a Tandil una vez por mes o una vez cada... o más, ¿viste? ¿Y qué venían a hacer acá? ¿Cuál era el programa del día? Y hacer compras, ¿viste? Cosas para los chicos. ¿A qué lugar venían a ver? ¿Te acordás? Sí, sí. En un tiempo estaba la tienda Duris, ¿viste? La capital, ¿viste? Todo eso, ¿viste? Venían y compraban así. Sí, ¿viste? Bueno. Muy bien. Eso los años. Claro, claro, cuando recién estabas casada, después tenían que venir con los chicos y todo. Y a Raúl, ¿de dónde lo conoces, a Raúl Escudero? A Raúl y de Azucena, porque ya las familias son todos de ahí, ¿viste? Él, viste, de jovencito se fue para Río Negro, ¿viste? Para el sur, ¿viste? Y ya después cuando regresó, regresó casado y con hijos y eso, ¿sí? O sea, que no lo pudo enganchar ninguno de allá de Azucena. No, no. Pero qué, qué bárbaro. ¿Y de chiquito cómo era? ¿Tenés el recuerdo de Raúl de chiquito? Y no, porque poco lo, bueno, no. Pero era un chico humilde, ¿viste? Trabajador, ¿viste? Que andaba trabajando en los tambos, por ahí, como se le decía, de bollero y eso. Y eso, trabajaba en el campo para poder ganarse un pesito y traerle, ayudarle a la madre y eso, y a los hermanos. Claro. A ver, ¿qué nos dicen los mensajes, Claudio? Cantidad de mensajes. Cantidad de mensajes. A ver. Una genia Manuela, familia Batista y Mancilla, sus vecinos. ¿Escuchás? Manuela, Batista... Familia Batista y Mancilla, sus vecinos. Tus vecinos. Ajá. Sí. Hola, chicos, por favor, digan de nuevo la edad de la señora que está en la picada. Es genial, soy Juan. Ay, quieren saber tu edad. Juan quiere saber tu edad. Ajá, no sé qué Juan será. Y yo no tengo por qué, tengo 79 años, no tengo por qué... Esconder. No, obvio. A mí no me... Si estás divina. No me preocupa. Muy bien. Un saludo desde el corazón a Manuela, porque es una campeona de parte de Jorge Sabel Hitch y señora. Y un abrazo a Escudero y también, que también la luchó mucho y por eso sé que es una gran persona, de parte de Jorge Sabel Hitch y su señora. Muchas gracias. Pregúntenle a la señora de la picada si conoció a la familia Llanos de Azucena. Llanos. Llanos. No, no recuerdo, no recuerdo. Por ahí en el corte ahí vamos haciendo memoria. Buenos días. Conocí a los papás de Manuela en mi infancia cuando yo, cuando ya se había venido a vivir a la ciudad en la calle 25 de Mayo. Grande en personas, un saludo a Manuela. ¿Conoció a tus papás? Ajá. Mirá. Sí, sí, sí. ¿Quieren más? Hay más mensajes. Manuela, querida, le mando un beso gigante de parte de Mónica Molina. Ah, sí. Mónica Molina. Sí, sí. Beso grande a la bis, Ciro, Alma y Dayana, su nieta. Sí. Saludos de Ciro y Alma, que son sus bisnietos. Y saludos de Dayana, su nieta. Sí. Ah, y toda la familia mirada. Sí, y un abrazo a Raúl, dicen. Ahí está. ¿Quieren más o lo dejamos para después? ¿Cuántos nietos? ¿Eh? ¿Cuántos nietos? Nueve. ¿Nueve nietos? Siete varones y dos mujeres. ¿Te acordás los nombres de todos? Sí. Ay, son un montón. Qué lindos bisnietos. ¿Eh? ¿Y bisnietos? Dos, una nena, Alma y Ciro, que cumplió un mes ahora. Ay, chiquitito. Así que un beso grande para todos y le agradezco el salud. Ahí está. Bueno, la tenemos a Manuela, que ahora está viviendo acá, pero toda una historia, toda una institución en Azucena que ha vivido, bueno, costumbres diferentes de un pueblo que realmente como ella misma lo nombró, es una gran familia. ¿Te quedás un bloquecito más? Sí, bueno, bueno. Sigan mandando un mensaje, 249406287. Allá venimos. ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé. Yo no sé. Seguimos charlando con Manuela García, invitada a la picada del día de hoy, con una gran historia en Azucena. Bueno, Manuela, ¿tu marido estará mirando ahora? ¿Cómo llama tu marido? Horacio. Horacio, te mandamos un beso, Horacio. ¿Dónde lo dejaste, Horacio? No, él me dejó a mí acá y se fue. Él me dejó a mi noche. Él te dejó. ¿Y ahora dónde estará viendo? Yo me hago la idea, en la casa. Fue a tu casa, no a la casa de alguna nieta, no, solito. No, quizás que con mi nuera que vive también, tengo un hijo que en Azucena, y mi nuera está casi, que seguro que está ahí. Yo me lo imagino a Horacio diciendo, ¿qué está diciendo? Si en tal año yo la conquisté así, así me lo imagino a Horacio. Bueno, Horacio, que junto con vos, estuvieron muchos años trabajando y levantando el Club de Azucena. Sí. Contame, porque el club es como ese lugar que junta a toda la gente del campo, a todas las familias. Es como el lugar de encuentro, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuándo empiezan a trabajar en el club? ¿Te acordás? Que nosotros... Sí. Y hace... yo que... de que voy... De siempre. De siempre, también como 50 años, porque mi hijo mayor tiene 57 y empezaban a jugar a los 7, 8 años, así que después de ahí siempre... ¿Eran buenos futbolistas? Sí, no. Porque a mí me dijeron que jugaban bastante bien. No sé, yo no los voy a ponderar, eran... Jugaban. Sí. Muy bien. ¿Y tu marido jugaba también al fútbol? Sí, también jugaba. ¿Y era bueno o...? Sí, no, más o menos. ¿Va a venir Horacio? Bueno, era del montón. Sí, sí. Él era el presidente del club y había que volver a jugar. Ah, no, pero en este tiempo ya no jugaba. ¿Y cuántas cosas tuvieron que hacer para...? Porque mantener el club es... Primeramente, viste, el club tiene 90 años. Después tuvo un receso, viste, que no... No funcionaba. No funcionaba. Después se reabrió, digamos, y ahí entró el presidente Ochoa, que en ese tiempo estaba Estupino, viste, Miguel Torinas, Miguel García, viste, y otros más, mucha gente, viste. Y de ahí después sucesivamente, viste. Claro. ¿Y tu marido fue presidente en cuántas oportunidades? Y estuvo, ya hace como 40 años que estuvo de presidente, después de ahí, viste. Era todo el tiempo. Y después íbamos toda la familia a trabajar, viste. ¿Qué hacían para mantener el club? Porque viste que el club tiene gastos, hay que arreglar, es que es una casa. Y sí, claro, y lo hacían entre todas las familias, las familias Sánchez, los collados. ¿Y qué organizaban? ¿Qué hacían? ¿Asados? ¿Baile? No, baile, baile. Lotería. Sí, pero lotería en ese tiempo, no, no. Baile, tertulia, en ese tiempo se usaban las tertulias. Tertulia. Cada vez que había partido el fútbol, después del fútbol, se hacía la tertulia, y el club que venía se tenía que quedar a la tertulia. ¿Así chivados como estaban, sin baile? Así, todos, todos, de bebés. Sí, más divertidos. Se venía y lo mismo cuando... ¿Y quién tocaba? ¿Era con orquesta o era con... Y no, en ese tiempo el conjunto con juventud, sabía ir, viste. Mirá que lí, ¿y qué instrumentos? ¿Te acordás que tocaban? ¿Habría una guitarra? Sí, como es, bandoleón, acordeón, y como es, la batería. Ah, completo. Sí, sí, sí. Bien, y ahí le daban, ahí baile. Y después, viste, después de yo que, viste, en ese tiempo... ¿Y vos qué te tocaba hacer? ¿Servir las mesas, estar en la barra? No, estábamos cocinando y eso, preparando sándwiches, paradas y eso, eso hacíamos nosotros. Los hombres atendían, los muchachos. Ah, los hombres atendían y ustedes cocinaban, está bien. Claro, porque había que juntar plata para... Sí, 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 y era común, era. Y se llenaba, se pondría. Sí, sí, sí. Qué lindo, qué divertido. Sí, sí. Y los partidos, ¿a qué hora se jugaban? ¿Era de día eso o era de noche? No, no, de día, allí no había luz. Ah, no había luz. Claro, no había luz. Claro, jugaban temprano y le daban al bailongo. Y, viste, a partir de cómo se era ahora en este tiempo, ya a la una, porque tampoco eran tantas divisiones como ahora. Claro. Antes eran primera, o sea, segunda y primera. ¿Cómo sabe el fútbol? ¿Sabe todo? Después, con el tiempo, se fue agregando las otras categorías. Pero son equipos fuertes. Sí, sí, sí. ¿Y a ustedes les tocaba comprar los equipos, armarlos? ¿Qué hacían? Bueno, comprar siempre había alguien que compraba, viste, y después a lo mejor en ese tiempo había que colocarle los números, a las camisetas, porque no venían, viste, como ahora. Claro, con la plancha de hierro. Y, sí, después la máquina, la cosíamos alrededor, porque si no se... Se salían, se desplegaban. ¿Eras buena costurera o era...? No, del montón. Del montón. Ay, qué linda, me encanta. Han llegado muchos mensajes. Los vamos a compartir después de esta pausa, que, bueno, me gusta que esté charlando y nos cuente cosas de la vida. Claro, yo preguntaba, de noche, no había luz, era de día, todos estos bailongos, después del partido de fútbol. Qué divertido. Un bloquecito más se queda con nosotros. Hacemos una pausa, ya venimos. Un bloquecito más se queda con nosotros. Manuela García, invitada a La Picada. El día de hoy, una gran trayectoria, toda una vida en Azucena. Ahora la tenemos aquí en nuestra ciudad contándonos. Y no paran de llegar mensajes, Manuela. A ver, ¿qué nos dicen, Claudia? Por ejemplo, por ejemplo, Dardo Alonso dice, un beso grande a tan distinguida invitada que tienen ustedes en La Picada. Dardo Alonso. Sí, sí. Un saludo para Manuela, de parte de la familia Ordoqui. Otro saludo de la familia Ochoa. Es otro de los mensajes. Un saludo muy afectuoso para Manuela, de parte de María del Carmen Egeravide. María del Carmen Egeravide también está saludando. Una genia, Manuela. Un beso grande y saludos a Raúl Escudero. Muy buenas personas, dice Mari. Otro mensaje, el último. Saludos y cariños a Manuela. Excelente persona, muy trabajadora, de parte de la familia Miranda, de parte de Silvia Miranda. Sí. Pero, y Manuela me dice, sigue llegando mensajes, me dice Manuela. Y no le avisamos a nadie. Le digo, bueno, esperá que esta picada se suba a la web y ya vas a ver que no vas a poder salir a la calle. A los ocho años, mi madre vivió en Azucena. Mi abuelo era el jefe de estación, Vicente Chinicola. Sí. Y mi madre tiene hoy 89 años. Un saludo. Qué lindo. Más mensajes, una genia, Manu, gran persona. Te queremos mucho, la familia Abad. Sí. Saludos a Manuela Uranga, de Luján, Amira, Eugenia y Javier. Sí. Cariños enormes a Manuela, de parte de Miguel y Beatriz. Algunos de los mensajes que hemos recibido. ¡Ay, pero Manuela! ¡Cuánta gente que te conoce! Sí, sí. El club no solo llevaría gente de Azucena, sino de todos lados. ¿Sabés qué pasa? Que mi marido trabajó en la cooperativa, en la planta de Silo. Y entonces de ahí, viste, todo el mundo, viste, aunque no estuvieron hasta allá, que el ticket, que la planilla, que no sé, viste, que... Ahí te llamaban a vos. Que la muestra. No, 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 venía, yo te la dejo a vos, viste, y se la das a fulano, viste, de tal, viste. Y a mí me conoce así, del fútbol y ahí del trabajo. Todo el mundo. Bueno, lo hemos visto acá. Manuela, que siguen trabajando, siguen en contacto con el club, siguen yendo, que los están remodelando. Sí, gracias a Raúl Escudero, viste, ha hecho una ampliación muy linda, un quincho muy lindo, y ahora ha terminado la cabina. Yo no la he visto, pero que la han terminado hoy, así que... Y ahora las tertulias se pueden hacer de noche. Ahora hay luz. Sí, 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 si no viene el temporal y... Vamos a brindar, porque, bueno, me encanta charlar con gente que tiene historia, que ha vivido otras realidades. Otros tiempos, otras épocas. Otros tiempos, otra épocas, pero tan lindas de recordar también, y bueno, para toda tu hermosa familia que has armado, con muchos nietos, con bisnietos, y mandale Horacio, por favor, porque se va a poner. Sí, un beso grande, bueno, para mi marido y para todas mis hermanas y nietos y todo, y para mi hermano también. Muy bien. Para toda la gente, y después para toda la gente de Azucela, del club y de ahí, de alrededor. Sí, vamos a retractarnos, porque para mí Horacio se quedó dolido, un gran jugador. ¿Quién? No. Vamos a decir, vamos a decirlo así. Manuela, brindo por vos, gracias por haber venido a contarnos una partecita de tu linda historia. Gracias Raúl Escudero. Y muchas gracias Raúl, que él fue el promotor de todo. Ahí está. Y un beso grande para Beco, que tuvo un inconveniente, no pudo estar presente. Pero ya la traeremos en otra oportunidad. Sí, sí, sí. En otra oportunidad. Sí, un beso grande, un abrazo para ellos también. Ahí está. Manuela, brindo por tus jóvenes, 79 años. Nosotros nos vamos a la pausa.